¡Eres una traitora, Gulten! ¡Eres lo peor de mi vida! ¡Eres mi enemiga! ¡Gulten, dime qué es lo que quieres! Esta noche en Tierra Amarga. Fadik, ¿puedes abrir la puerta, por favor? ¿Yo abrir la puerta? Yo no la encerré. ¿Por qué habría de abrirle? ¿Eres el sicario de Demir Yaman quien se robó a la mujer de otro? ¿De qué rayos hablas? Él me robó a mi mujer. Tierra Amarga. De lunes a viernes, a las 10 de la noche. Por Antena 7. Tierra Amarga Gracias por ver el video